En Río Hermitaño, la Lizama, sector El Peaje, la Policía Nacional a través de las unidades de la seccional de tránsito y transporte lograron la captura de Johnny, quien al realizarle un registro se le halla en su poder 22 dosis de bazuco, los cuales venían camuflados en la modalidad de ocultamiento. La seccional de tránsito y transporte continúa los controles sobre la troncal del Magdalena Medio. En el sector de la Lizama, sector conocido como El Peaje, se logra la captura de una persona, la incautación de 22 dosis de bazuco. Esta persona se moviliza en una motocicleta y bajo la modalidad de ocultamiento, debajo del sillín, guardaba los estupefacientes. Continuamos con los controles en las rutas y principales vías del Magdalena Medio. El capturado es dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, en el que un juez de la República de Colombia le definirá su situación jurídica.